Amigo mío, vamos a comer pizza juntos. No, no, gracias. Yo no quiero llenarme de grasas. Estoy cuidando mi figura. ¡Maldito gordo fóbico! ¿Estás acaso diciendo que estar gordo no es tener una buena figura? Pero si los cuerpos grandes también son hermosos. ¡Maldito ignorante! ¡Cállese, pinche gordo! ¡Buenas! ¿Cómo están? Yo la verdad estoy un poco XD. Hace unos días me dieron ganas de cortarme el pelo. Y de todos los cortes que me pude haber hecho, elegí el que peor podría salir mal. Escuchen, chicas, se los voy a repetir para que les quede bien claro. ¿Qué se le ve mejor a Betty? Pues definitivamente el flequillo no. ¿Escucharon? No se hagan el flequillo. Puta madre, la pendeja de atrás ya se lo hizo. La verdad no me convenció mucho el cómo me veía con el flequillo. Hasta que mi novio me dio su humilde opinión. Mi amor, ¿qué opinas de mi corte de pelo? Date la vuelta para verte un poco mejor. ¡Pero qué precioso! Pero bueno, en el video de hoy hablaremos como siempre de un tema que ustedes eligieron. Gente que se ofende de todo. No hay que ni explicar el significado. Es así como lo escuchan. Por eso les llaman la generación de cristal. O sea, a una mujer le agarras una nalga y te demanda por acoso. Eso en mi país no pasa. La gente que se ofende hoy en día son en su mayoría dos grupos. Las tías religiosas y la gente de Twitter. O sea, piénsenlo. En una escena familiar dices que eres gay y tu tía te dice ¡Dios, te va a castigar! Y si en Twitter dices que eres gay te dicen ¡Dios, yo te voy a castigar! ¡Nada que ver! Pero bueno, en Twitter el 50% de personas que están ahí están para ver polémicas. Y el otro 50% para ver porno. ¡No, pero Haru, ¿qué haces? Y no me malentiendan, gente. Está completamente bien justificado el ofenderse por ciertas cosas que no te parecen correctas. Pero solo cuando te las están diciendo específicamente a ti. Por ejemplo, Pepito dice Todas las mujeres que he conocido son unas traicioneras. Las odio. ¿Escucharon eso? Pepito dijo específicamente mujeres que él ha conocido. Él en ningún momento dijo Juanita es una traicionera. La odio. Y si Pepito no menciona a Juanita Entonces, ¿por qué cojones va Juanita a comentarle? ¡No, maldito machista! Si dices que todas las mujeres son iguales Entonces, ¿por qué mejor no te buscas a un hombre? Lidiar con este tipo de personas es bastante difícil Ya que como se ofenden de todo Entonces hay que cuidar muy bien lo que dices. Imagínate tener un amigo así O peor aún, una pareja así. Mira, mi amor. Te traje estas flores. ¡Aww! ¡Qué lindo detalle, Juancito! ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me acabas de llamar? Eh, Juancito. O sea, no me la puedo creer. Te traigo unas putas flores. Te hablo bonito. Y así es como me pagas, maldita. Pero si así te llamas tú. No, 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 no. Me ofende el poco amor que me tienes. No te importa lo suficiente como para que te tomes la molestia de referirte a mí con un lindo apodo, ¿verdad? Pinche dramático. Después no andes llorando si te soy infiel con tu mejor amigo. Yo, la verdad, he tenido la desgracia de socializar con este tipo de personas. ¿Y por qué digo desgracia? No lo digo por cómo son ellos, sino por cómo soy yo. A ver, chicos, no me pueden juzgar. Si les ponen una dinamita al frente y tienen un chispero en la mano, la idiotez les va a hacer querer encenderla. Lo mismo conmigo. Me dan ganas de calentar a los ofendidos para después follármelos. Les voy a contar una anécdota que me pasó con una amiga ofendida y que de paso era fan de BTS. ¿Qué? No estoy diciendo que BTS es malo. Tirarle hate a BTS es lo mismo que tirarle hate a Justin Bieber. De hecho, como sé que ustedes no son de mente abierta, les voy a dejar un top de las tres canciones que más me gustan de BTS. Me estoy haciendo mucho la chistosa, pero por poner estas canciones me voy a quedar esta semana sin comer. Pero bueno, a lo que íbamos, puta madre. Que yo tenía a esta amiga recontra, refan de los BTS. Se podía pasar horas hablándome de las buenas que son sus canciones. Ay, amiga, escucha esta canción. Pero qué ven mis oídos, quítame esta porquería. Tus oídos no saben apreciar el verdadero arte metalera de mí. Y bueno, en uno de esos días, ella me estaba explicando punto por punto porque Jungkook era más guapo que Suga. Pues no sé, a todos los veo iguales. ¿Qué acabas de decir, perra asquerosa? Esto es todo lo que tengo que decir con respecto a este tema. Y por cierto, gente, me encantaría preguntarles de dónde cojones salieron tantas personas. O sea, reviso YouTube y de la nada tengo casi 10.000 subs. Dejen de suscribirse, joder. Pero bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. En el comentario fijado les estaré dejando mi Discord para que se puedan unir. Y en la pestaña de comunidad voy a estarles dejando una encuesta para que ustedes decidan la temática del siguiente video. Miren esto, joder. Temáticas de calidad tenemos en este canal. Pero bueno, no soy ofendida, pero sí, tengo sida. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana sin que YouTube no me tira el canal por hacer chistes racistas. Chao.